En vano sigo siendo tu cariño Si no hay esperanza está perdida Hoy que siento tu amor y abandonaste ¿Quieres que viva triste a dolorito? ¿Qué decepción después de haberte amado? ¿Quieres que viva triste a dolorito? ¿Qué decepción después de haberte amado? No buscaré un licor para olvidarte Si sé que tu silencio será el olvido Clávame este puñal si no me quieres Por lo que fui tu amor, mejor dame la muerte Clávame este puñal si no me tienes Por lo que fui tu amor, mejor dame la muerte Clávame este puñal si no me quieres Para vivir así, mejor dame la muerte Clávame este puñal si no me quieres Por lo que fui tu amor, mejor dame la muerte